El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con todos los gobernadores del país en Palacio Nacional, con quienes dialogó sobre diversos temas de los estados. Se llevó a cabo la 55ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde los mandatarios estatales abordaron asuntos como la cooperación entre las entidades. Notimex